Luis Moreno, platícanos acerca de este grupazo. Todos están sonrientes porque les gusta la música peruana que tiene una identificación muy especial con nosotros los mexicanos. Desde Chimbote, Perú, llega un tipo de música muy especial que yo les invito a que disfruten esta tarde. ¿Qué nos dices tú, Pati? Claro que sí, fíjate que tienen ocho discos de larga duración. Todos ellos son profesionales y además llevan el ritmo en la sangre y en el corazón. Con ustedes el grupazo Andino Show. ¡Ánimo! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sabor maestro! ¡Que suena la música! ¡Ese sabor tan precioso! ¡Venga el peru con cariño para México! ¡Andino Show! ¡No te marches negra linda! ¡Te lo pido yo! ¡Germán! ¡Lleva a la oreja ahí! ¡Dale con bastante sentimiento malo Show! ¡A ver esas palmas! ¡No te marches negra linda! ¡Esto es del Perú, señores de México! ¡Esto es algo peruano! ¡Ya se marchó! ¡No te marcho! ¡Ya se marcho! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! Siempre llorando, el calzado, siempre gozando, el soltero. ¡Vaya pues! ¡Qué bonito! Siempre llorando, el calzado, siempre gozando, el soltero. Siempre llorando, el calzado, siempre gozando, el soltero. ¡Vaya! Y sigue sonando, desde el Perú, a mí no, yo. ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! Ya se marchó, ya se marchó. Mejor para mí, mejor para mí, otro amor vendrá, otro amor vendrá. Mejor para mí, mejor para mí, mejor para mí. Siempre llorando, el calzado, siempre gozando, el soltero. Siempre llorando, siempre gozando, el soltero. Siempre llorando, el calzado, siempre gozando, el soltero. Siempre llorando, siempre gozando, siempre gozando, el soltero. Gracias, muy amables.